Ya pasamos por la UTN, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, UCES, el Profesorado de Río Grande, la Escuela de Policía y el CEN 35. A escasos metros de esa última sede tenemos otra institución donde estudiar. El IPES, Paulo Freire. En este Instituto Provincial de Educación Superior podés estudiar diversos profesorados. Educación inicial, primaria y especial, educación secundaria en biología, geografía, historia, matemática, lengua y literatura. Estos se suman a la cursada para obtener la certificación docente y al Centro de Idiomas con inglés, portugués, francés e italiano abierto a la comunidad. Otro de los institutos donde estudiar profesorados es ELICES, Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Hoy funciona el profesorado de Educación Inicial para el nivel inicial y también el profesorado para la educación primaria que dura cuatro años y formamos a los jóvenes, tanto alumnos como alumnas, que quieran ser educadores para esos niveles aquí en la ciudad de Río Grande o en la provincia. Los títulos tienen validez nacional y esos títulos se pueden ejercer a lo largo y a lo ancho del país. Este año la oferta académica crece y abrimos, después de varios años también de ir presentando proyectos, el profesorado en música, que era también de demanda, era requerido porque la formación artística también es importante. Así como lo hacemos en el área de primaria y nivel inicial de los profesorados, también la carrera de música tiene talleres propios que están empezando a funcionar, como es un taller de coro, de canto, taller de baile, de danza, los cuales son propios de la carrera de algunos y otros son elegidos por los alumnos, también para ir ellos afianzándose para el día de mañana que sean docentes. Y si de educación superior estamos hablando, no podíamos dejar de lado los centros de formación laboral, que proponen un estudio más práctico en un lapso menor de tiempo a través de sus cursos. En Río Grande tenemos el Centro Educativo y de Formación Laboral Doctor Manuel Belgrano, sobre la calle Minquiol número 119 y en Toluín, el Centro de Artes y Oficios, que funciona sobre la calle Lucas Bridge 640. Asistente de oficina, auxiliar en instalaciones domiciliarias de gas y electricidad, operador de soldadura, auxiliar en diseño básico de objetos artesanales y muebles, corte y confección, operador de informática para administración y programas en 2 y 3D y atención al cliente en gastronomía, son algunas de las opciones que allí se brindan. Una de las novedades para la ciudad mediterránea es la llegada de la Universidad Siglo XXI, que trae la posibilidad de acceder a los estudios en abogacía, contador público, licenciatura en educación e higiene y seguridad. La opción llega para quienes eligieron a Toluín como su lugar en el mundo y deciden ser profesionales con sentido de pertenencia sobre la calle Rafaela Ishton al 300. Con toda esta información a tu disposición, ahora solo te resta elegir cuál es la mejor opción para enfrentar el futuro. No es tarea fácil, pero te aseguramos que estudiar es una herramienta necesaria para entender al mundo y poder transformarlo.